Bien. El día de hoy vamos a dar inicio, como mencionaba Elena, a un tema que hoy día es súper importante, ¿cierto? Y el cómo la cultura hoy día de las diferentes compañías se están adaptando y encontramos como APU es muy interesante compartir con ustedes a cómo esto se puede resolver o dar una pequeña introducción de lo que significa la diversidad e inclusión. Y luego una mirada a lo que sería, cómo tecnológicamente podríamos apoyar a los diferentes procesos que hoy día nuestros clientes tienen que resolver a través de sus herramientas tecnológicas. Dentro de la agenda de hoy, ahí le voy a pedir a Elena si me puede ayudar, o a Abad. La agenda que tenemos para hoy es, ahí Elena nos va a presentar, ¿cierto? Para que conozcan más de nosotros. Luego una pequeña introducción al tema y en el punto 3 vamos a pasar a mostrar, ¿cierto? Y Abad nos va a mostrar en el sistema cómo hoy a través de la herramienta de SAP SuccessFactor pudiésemos resolver o mirar estos puntos que son interesantes para cada uno de los procesos del talento humano. Y después vamos a terminar con una pequeña introducción de quiénes, quiénes CPUs, quiénes somos para que nos conozcan. Y culminamos la presentación con algunas preguntas que pudiesen tener. No se guarden las preguntas para el final. La idea es que podamos interactuar con sus preguntas durante la presentación. Nosotros vamos a estar leyendo con Elena, ¿cierto? Y en función de eso, las vamos a responder ya sea por el chat o las vamos a resolver en conjunto con Abad en una conversación. Y si es necesario, podemos abrir el micrófono para que puedan explicarnos sus dudas. Eso. Adelante, Elena. Sí. Bueno, los oradores el día de hoy son Merardo Abad Puerta Galvis, quien es Talent Practice Manager de SAP SuccessFactors. Él es ingeniero en sistemas y consultor SAP SuccessFactors certificado. Tiene más de 20 años de experiencia apoyando empresas en procesos e implementaciones de gestión humana. Más de 11 años de experiencia en SuccessFactors. Tiene más de 30 clientes en 5 países en los módulos de objetivos, sucesión y desarrollo, desempeño y compensación. Quien es Business Development Manager en EPIUS. Él es ingeniero de informática. Tiene más de 13 años de experiencia en la transformación digital de empresas con estrategias integradas en gestión de capital humano. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo pueden participar. Si me ayudas Abad a pasar la diapositiva. Cómo pueden participar en su pantalla en la parte inferior van a encontrar dos opciones. Una que es preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden escribir en cualquier momento las dudas que tengan. Y pueden levantar la mano y al final de la sesión les estaremos activando el micrófono para que puedan hacer su pregunta en vivo. También si quieren opinar sobre las cosas que están hablando en la reunión pueden hablar por el chat sin ningún tipo de problema. Antes de iniciar quisiera compartir una votación con los asistentes. Los invito a que se dirijan a su pantalla y envíen el voto. La pregunta dice ¿El tema de diversidad e inclusión es nuevo en su organización? ¿Sí o no? Ya contamos con el 50% de las votaciones. Invitamos a las personas que hacen falta a que se dirijan a sus pantallas y envíen su voto. Nuevamente repito la pregunta. ¿El tema de diversidad e inclusión es nuevo en su organización? ¿Sí o no? Y en 10 segunditos estaremos cerrando la votación para las personas que hacen falta. Y en este momento cerramos la votación y comparto los resultados con ustedes. El 70% sí tiene este tema nuevo dentro de su organización, el tema de diversidad e inclusión. Y el 30% no es nuevo este tema. Y finalizando esta votación le abro paso a Abad para que inicie su presentación. Abad para que inicie su presentación, el tema de diversidad e inclusión es nuevo en su organización. Existe con respecto a diversidad e inclusión. Tengo algunos ejemplos de cómo ciertos comerciales afectan esa diversidad, quizás muy mal enfocados. Este que tenemos a la izquierda de la niña con un sartén, ¿sí? Donde indicaba que desde pequeños nos están colocando, o sea, si eres niña o si eres mujer, vas para la cocina. En esta figura del centro, aquí en Transmilenio, en Bogotá, que es nuestro transporte masivo, hicieron una muy mala publicidad en algún momento, hace unos años, donde decía Transmilenio, más seguro, incluso labra los negocios y aparece un nombre. Y en las mujeres aparece Transmilenio, más seguro, incluso a la hora del chismo. Una muy mala comercial, muy criticada, obviamente. En un almacén de cadena, creo que la mayoría conocemos, pero fue un día el niño colocaron esta propaganda. Sede campeón, aparece un niño, y sede cocinero. Día el niño. Mismo día, al niño campeón, a la niña cocinera. Entonces, esto hoy en día, pues, ha cambiado muchísimo. Como ven, pues, malas ideas, realmente. Esto es lo que no se debe hacer. Otro ejemplo, esto es una propaganda en España. Dejemos, del metro, pues, igual, los transportes masivos colocan al hombre, leyendo el perico, la mujer maquillándose. Ahí, digamos, hay cierta discriminación. Y en esta propaganda, muy, muy antigua, no sé si creo que muchos tuvimos este juego, batalla naval, están el papá y el hijo jugando, y si vemos al fondo de la derecha, está la mamá e hija haciendo oficio. Trae este texto, cómo afecta la desigualdad de género a las mujeres, algo de las Naciones Unidas. En materia de educación, se traduce en falta de capacitación y oportunidades para el mercado de trabajo. En muchos países, en muchas regiones, aún hay cierta discriminación. No solo, o cierta diferencia, no solo que es mujer, sino a otras personas que tienen algunas capacidades diferentes a las que tenemos otros, o por su condición sexual, o por su condición étnica. Tome esta frase, la igualdad de género es un asunto de sentido común. Y todos nos preguntamos por qué. Pues, porque si vemos ahí, todos tenemos algunas habilidades diferentes, todos hacemos algunas cosas diferentes, quizás las personas que están en el webinar, pues, saben hacer ciertas tareas, tienen ciertas habilidades, y los que estamos dando la conferencia, tenemos otras. Todos tenemos algo diferente. Sin importar que tengamos un género diferente, tenemos habilidades diferentes. Y eso nos lleva a que, si nos juntamos a hacer algún trabajo, pues, esas habilidades van a hacer que logremos el trabajo de mejor manera. Si lo hago, no sé, si lo hago yo solo, o si lo hace Elena o Diego solo, pues, no lo vamos a lograr porque no tenemos todas las habilidades necesarias para lograr una tarea específica. Buscamos los temas, en realidad, el concepto en cuanto a diversidad, en cuanto a qué diversidad sexual y de género, y qué diversidad cultural. Se lo voy a leer, la diversidad sexual y de género son dos conceptos que utilizan para identificar todas las manifestaciones de la sexualidad humana y su identidad de género, incluyendo las no heterosexuales, que comúnmente lo llamamos LGTBI. Son lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. Creo que hoy día hay otra letra, pero no me acuerdo cuál. Disculpa a nadie. Y diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Es decir, somos amarillos, negros, blancos, o redondos, o rasgados. Eso es diversidad cultural. Y lo otro es diversidad accesible. Hay un principio básico de la inclusión contra este texto, según el UNESCO, que es la inclusión y el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potenciales propias, distintas a los demás. Y, no lo voy a leer todo para no cansarlos, toda persona, lo importante es que se fomente y se garantice que toda persona sea parte de y que no permanezca separado de él. eso es inclusión. ¿De acuerdo? Y según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento para el enriquecimiento de la sociedad a través de la actividad de la participación. Entonces, con estos tres conceptos, recuerden que, como indicó Diego y Elena, si tienen alguna duda, pueden ir escribiendo, no sé, en el chat y las vamos tomando. Con estos conceptos vamos a avanzar. En diversidad e inclusión, hay muchos aspectos aún en muchas barreras y hay muchas simbologías. Aquí está lo que nos indican que tengo talla baja, si soy sordo, si tengo audífono, si tengo dificultad en visión. Este es un nuevo símbolo que salió hace poco por los problemas raciales como en Estados Unidos. Si tengo un problema, digamos, mental o de autismo, es lo mismo. Y hay muchos conceptos sobre este tipo. La diversidad, digamos que puede estar de la siguiente manera, conceptos que hemos traído, que hemos encontrado investigando. La diversidad puede ser de género, ¿sí? A lo que digamos, comúnmente, tengo un sexo masculino o uno femenino. La diversidad puede ser de generaciones. Hay muchas generaciones, tenemos los milenios. En mi caso, creo que soy generación como X o Y, no sé. Está la generación Z, están los David Boomers. Hay muy diferentes generaciones y todos tienen un comportamiento diferente, tanto en la sociedad, como en la familia, como en las organizaciones. está la diversidad y hay capacidades diferentes y hay capacidades diferentes, porque hay otro concepto que está mal dicho, que es incapacidad, pero en realidad son capacidades diferentes. Son las personas que tienen autismo, que quizás tienen problemas en el habla, que tienen problemas en la escucha, que son talla baja, que tienen problemas de visión, diferentes problemas físicos. pero en realidad es una capacidad diferente. Está la diversidad de orientación sexual e identidad de género, que hay lesbiana, bisexual, transexual, heterosexual. Creo que está esta imagen que encontré en la red, porque me gusta al final lo que dice. Dice, soy como vos, soy humano, soy humano. Y hay otra en diversidad que es la étnica y cultural. La ciudad que yo soy de otra región específica de mi país o de otro país y vivo en tu país o, no sé, pertenezco a otra religión, tengo otras costumbres, tengo un color de piel diferente, visto diferente porque mi cultura es esa y siempre he tenido, digamos, esa riqueza cultural y visto diferente, no sé, uso un gorro como en la imagen y hablo una lengua nativa de mi región. A esto nos enfrentamos y esto es la vida de hoy con respecto a diversidad. O sea, tenemos género, generaciones, tenemos capacidades diferentes, una orientación sexual y identidad de género diferente y diferencias étnicas y culturales. Todas estas diferencias en realidad lo que debemos hacer es aprovecharlas de alguna manera en nuestras organizaciones para obtener grandes beneficios a la hora de producir ya sean servicios o productos como tal. Hay diferentes leyes en todos los países, leyes, decretos, documentación con respecto a diversidad e inclusión. artículo que algunos apartes en Chile la ley 2422, en Argentina la ley 26, en Colombia el decreto 410 que hablan de alguna otra manera de diversidad e inclusión. ¿De acuerdo? la mayoría son muy específicas, hablan exclusivamente de la inclusión más de las mujeres, de las diferentes diversidades culturales y sexuales para que sean incluidas en las organizaciones sin ninguna restricción como tal de lengua, religión, situación política. Aquí también hay otras partes en Perú, en Ecuador, en Uruguay, todos los países tenemos diferentes leyes. En la ciudad de Latinoamérica, alrededor del mundo hay diferentes leyes, pero como tal pues las leyes simplemente son son eso, son muy importantes, pero si no se ejecutan pues no va a haber diversidad e inclusión realmente en las organizaciones. Aquí coloco algunos links de algunas leyes que hay sobre todo en Colombia. Hay una que me parece muy importante si lo quieren revisar en Islandia es el país con más sequía de género en el mundo. ¿De acuerdo? Y una protesta hace muchos años de las mujeres donde demostraron que si ellas no están en el hogar ¿cómo se bajaba la producción en el país? ¿De acuerdo? Es un artículo interesante si quieren revisar en Islandia cómo se ha trabajado en el tema de la inclusión. Muy bien. Ahora, todos esos temas si ya tenemos el concepto de qué diversidad qué es la inclusión cuánta diversidad hay ya lo que vimos en género culturas incluirlos en la organización va a favorecer la productividad de nuestra organización. ¿Por qué? Porque tenemos diversas culturas aquí en esta diapositiva a la izquierda diversos conocimientos variedad de experiencias nuevas ideas y pensamientos muy muy diferentes. ¿A qué nos lleva todo eso cuando estamos haciendo una tarea estamos fabricando algo estamos prestando un servicio lo que hagamos en nuestras organizaciones pues vamos a tener una mejor resolución de problemas vamos a tener una visión global de lo que estamos haciendo y lo que vamos a lograr vamos a tener aporte a la mejora de procesos quizás lo que hacíamos en nuestro país de alguna manera tenemos una persona de otro país con otra cultura que nos puede indicar mira están haciendo un proceso solo enfocado a su región deberían pensarlo de esta manera y así globalizamos el resultado también vamos a desarrollar nuevos productos y nuevos servicios ¿por qué? porque otras personas con esas ideas nos van a alimentar el conocimiento a todos y va a hacer que podamos crear nuevas cosas como les digo quizás una persona diga mira estás pensando solamente en la ropa para hombres exclusivamente no estás pensando que esa tela también puede o que ese diseño puede usar para un transgénero o que puede utilizar en otra región donde hace calor donde hace frío todas esas ideas revolucionan lo que uno hace vamos a tener un talento más colaborativo porque hoy día las personas no se quedan calladas todo el mundo participa todo el mundo colabora todo el mundo da ideas y empezamos a colaborarnos entre todos y empezamos a aportar a las organizaciones y eso nos va a llevar seguramente a que en nuestras empresas exista un mejor clima laboral ¿por qué? porque todos participamos todos nos vamos a sentir incluidos pero para que nos sintamos incluidos pues debemos permitir que participen realmente ¿de acuerdo? ¿cuáles otros puntos nos favorecen la productividad? pues esto es tomado de este link que tengo ahí abajo e incluye lo siguiente el tener diversidad e inclusión ¿cierto? va a mejorar nuestra fuerza laboral ¿por qué? porque las fuerzas de diversas inclusivas son más eficientes son más creativas innovadoras nos apoyan mejor en la resolución de problemas y en la toma de decisiones y nos permite traer los mejores talentos luego cuando nosotros buscamos personas o reclutamos cierto talento nosotros nunca reclutamos y si lo estamos haciendo debemos cambiarlo no buscamos talentos diciendo buscamos un hombre buscamos una mujer nosotros buscamos alguien que tenga ciertas habilidades y esas habilidades esa persona las va a traer no nos importa si es rojo blanco negro gay lesbiano no nos importa las habilidades que tiene conocimiento que tiene y lo que nos va a aportar la organización eso es inclusión ahora también incluye mejores organizaciones porque tienen más pues las organizaciones van a tener mayor posibilidad de desempeñarse mejor va a tener una mayor satisfacción en los empleados y seguramente va a tener un ausentismo reducido cuando yo traigo personas recluto personas realmente seres humanos yo les voy a dar una inclusión en la organización van a trabajar feliz en la organización y no se van a ir porque aquí pueden aquí pueden aportar en la organización pueden dar sus ideas pueden mejorar procesos cierto y ninguna persona los está digamos de alguna forma excluyendo al contrario los estamos incluyendo para que aporten a la organización y vamos a vamos a tener unos mejores servicios ¿por qué? porque somos más receptivos a las necesidades no estamos pensando solo en ciertas necesidades de una región o de una cultura o de una o de un hombre o de una mujer estamos pensando en necesidades de todos algunos principios básicos de diversidad e inclusión es la equidad en el empleo es un derecho todos somos iguales todos somos seres humanos pues todos debemos tener una manera justa y equitativa hacia el empleo y el crecimiento profesional la diversidad como ya lo hemos hablado es una fortaleza organizacional ¿de acuerdo? porque si soy mi organización es más inclusiva ¿cierto? voy a tener mejores resultados y voy a tener más acercamiento a la comunidad ¿por qué? porque eso es lo que vemos hoy día en la comunidad bueno lo vemos de hace muchos años hoy día pues es mucho más claro pues las comunidades no se no se no existen realmente solo hombres mujeres como tal existen hombres mujeres diferentes diversidad sexual diferentes culturas incluso en el mismo barrio en el mismo edificio uno ve diferentes culturas diferentes personas regiones diferentes idiomas diferentes conceptos diferentes y así mismo eso lo debemos adaptar a nuestra organización y un principio un último principio perdón la asociación con la comunidad mejora el resultado del consumidor ¿por qué? porque en realidad mi organización cuando tiene diversidad e inclusión está trabajando como funciona la sociedad como les decía o sea hoy día si sales en tu edificio en tu conjunto o en el barrio en la zona donde uno vive pues ver toda esa esa serie esa maravillosa diversidad que tiene el mundo del guía ¿qué es importante? tener en cuenta tres aspectos ¿sí? los resumimos acá diversidad reciprocidad e inclusión esos tres elementos juntos nos da una diversidad ágil ¿qué quiere decir? hay que medir la diversidad o sea hay que tener el espectro completo de identificaciones personales y ante incidentes culturales de su gente es decir en mi organización yo tener un registro por lo menos de quién es Juan quién es María Pedro José dónde viven de qué etnias son si pertenece a alguna etnia o tienen un grupo diverso diferente cuál es su orientación sexual si es que eso nos interesa tenerlo en el registro o no ¿por qué? porque eso me permite saber dialogar con esas personas porque también tenemos saber cómo hablarles o cómo escucharlos ¿cierto? a veces creemos que porque la persona tiene alguna capacidad diferente sus ideas son extrañas o locas digamos de alguna manera en realidad lo que nos hace falta o lo que debemos aprender todos también es escuchar a todos entonces debemos tener un registro de esa diversidad una reciprocidad ¿a qué se refiere? que la diversidad en una organización ¿cierto? coincide con la diversidad de la comunidad lo que ya les dije o sea en nuestro barrio en mi comunidad existen personas de todas muchas culturas diferentes con diferentes idiomas diferentes formas de ser con algunas competencias específicas y eso es lo que vemos en mi organización cuando una comunidad ya sea pequeña grande una gran ciudad ve que mi empresa o entiende que mi empresa trabaja de esa forma trabaja con mucha inclusión de las personas con diversidad de personas pues es mucho más claro uno entender lo que requiere la comunidad lo que requiere mi cliente ¿de acuerdo? entonces hay que hacer un análisis de esa reciprocidad y un tercer punto es realizar auditorías de inclusión y realizar cambios ¿qué hace? ¿qué quiere decir la inclusión? ¿qué hace la organización para asegurarse de que toda esa diversidad toda esta gente que está incluida sea efectivamente incluida se empodere de su trabajo y sea valorada por el trabajo que hace? es lo que debemos hacer como organización entonces tenemos diversidad reciprocidad con la comunidad y una inclusión y eso nos va a convertirnos en una organización con una diversidad ágil ¿por qué? porque en realidad yo recluto es pensando en personas en seres humanos que tienen habilidades diferentes y que esas habilidades van a hacer que mi organización salga mucho más rápido adelante y produzca nuevos servicios con respecto a la la inclusión a la diversidad ¿qué debemos hacer? ¿qué deberíamos hacer? algunos puntos en mi empresa en mi organización para incrementar la diversidad primero debemos concentrarnos en reclutar ¿qué vamos a reclutar? personas seres humanos o sea no debemos pensar en que voy a reclutar un hombre o una mujer no voy a reclutar una persona que tiene ciertas habilidades que necesito en mi organización que sabe hacer equis tareas que sabe operar la máquina que sabe reactar que sabe ejecutar o crear un servicio como organización debemos construir objetivos dos tipos el segundo el primero perdón objetivos organizacionales y el segundo es el tercer punto objetivos específicos de la fuerza de trabajo cuando en una organización tenemos objetivos claros para todos todos sabemos a dónde vamos a llegar qué vamos a lograr ¿de acuerdo? usemos herramientas que permitan influenciar o apoyar en el comportamiento y toma de decisiones qué quiere decir hoy día existe mucha tecnología tenemos muchos sistemas que nos van a ayudar a evaluar esas habilidades que tienen las personas y así poder tomar decisiones tomar decisiones en cuanto a crecimiento cómo debo desarrollar las personas ¿cierto? para que obtengan nuevas habilidades y así mi empresa crezca y enfocarse en el ciclo de idea y talento ¿de acuerdo? entonces recluto personas tengo ciertos unos objetivos en una organización les coloco unos objetivos específicos utilizamos algunas herramientas para apoyarlos en esa toma de decisiones y revisar el crecimiento profesional de las personas e incluso personal y enfocarnos en el ciclo de idea del talento obviamente en el ciclo de idea del talento debemos tener en cuenta lo siguiente ¿quién sale de la compañía? ¿cuándo sale? ¿y por qué sale de la compañía? ¿ok? cuando alguien se va a la compañía tenemos que empezar el ciclo y decir bueno ¿quiénes aplican a estos cargos que yo tengo en la compañía? ¿cierto? ¿quién o quién es reclutado? ¿cuántas personas son administradas? es decir si yo tengo cien, mil, diez, cinco veinte mil personas que van administrando o tienen alguna herramienta de capital humano que va a permitir administrarles ¿quién es desarrollado? o sea de todas las personas yo necesito que Juan, María, Pedro, José tengan un desarrollo adicional porque necesito que crezcan en la compañía ¿por qué? porque me aportan la compañía y porque los recluté pensando en unas habilidades que ellos tenían y ahora necesito que desarrollen otras porque aportan bastante a la compañía de nuevo no me importa raza, color, religión, sexo lo que importa es que es una persona que tiene unas habilidades que me aportan mucho a la organización de esas personas que desarrollo ¿quién es reconocido y premiado? ¿quiénes son reconocidos y premiados? ¿de acuerdo? ¿quién es promocionado? entonces este ciclo de talento en la parte de crecimiento pues yo voy recluto la persona hace su trabajo crece en la organización es reconocido premiado lo cambio a una nueva posición y de nuevo recluto todo eso porque tengo unos datos de la fuerza de trabajo tengo algún mantenimiento de esos registros y aplico unos elementos prácticos que tienen las personas que llegan a la organización a través de herramientas de capital humano hay una pregunta en el chat que quizás va muy de la mano con lo que significa el ciclo de vida te gustaría si la leo ahora la podemos desarrollar y quizás abrir el micrófono si es que necesita más profundidad la pregunta dice ¿cómo podemos indagar en la orientación sexual de nuestros colaboradores sin que sea invasivo para ellos? pregunta Mariela González María fíjate que hoy en día en realidad o lo que yo he visto en las organizaciones es que para el empleado no es invasivo ¿sí? quizás a veces pensamos uy si le pregunto se va a enojar se va a molestar ¿cierto? por lo menos lo que yo he visto en la organización en las compañías a veces no es invasivo en realidad porque en realidad lo que nosotros vemos como invasivo o no muy normal para esa persona es normal esa persona no le dio problemas de decir no yo soy lesbiana o yo soy transexual no les ve algunas compañías lo que optan es por decir mire yo en realidad no pregunto por si no es transsexual dígame si usted se considera hombre o mujer si dice no lo considero ninguno incluso en las listas de los en el sistema digamos en el caso de sacerfato también no solamente existe hombre o mujer sino que usted puede colocar otra lista y en realidad a veces no es necesario digamos preguntarle por esa orientación ¿sí? si esa persona tiene alguna orientación digamos diferente o se siente digamos invadido en su espacio por eso es posible digamos preguntarle gestión humana de preguntarme ¿tienes alguna orientación diferente? ¿te sientes incómodo de pronto como tienen tus compañeros o algo parecido? para que esa persona digamos se relaje y nos cuente cómo se sienten por respecto a su orientación pero no es invadido no sé digamos yo no lo veo así ¿no? y en muchas compañías ya no lo ven así muchas personas digamos son muy digamos relajadas en ese aspecto y dicen no yo soy bello soy lesbiana no le ven ningún problema no sé si respondo la pregunta además de eso para complementar lo que nos mencionaba dentro de las herramientas tecnológicas de vía te presta ese apoyo y ahí SAP dentro de de lo que significan sus herramientas desde el 2016 más o menos viene creando diferentes campañas y diferentes funcionalidades para sus productos cierto que apoyan a a cómo recopilar esta información sin pasar a llevar quizá la sensación o la sensibilidad de de sus colaboradores y hay un programa que se llama Business Beyond Bias que va justamente en función de eso en cómo reducir estos sesgos e integrar esta diversidad de la multicultura que hoy día está presente dentro de las compañías entonces te va a entregar herramientas para poder extraer esa información quizá sin tener que ser tan invasivo o darle tantas centralizaciones a ese tipo de información y ahí Abad seguramente nos va a mostrar en la herramienta en SuccessFactor ahí cómo pudiésemos tocar esta información Mariela si respondíamos a tu pregunta por favor en el chat déjanos ahí tus comentarios si quieres ahondar más en lo que significa el tema nos avisa y Elena ahí te puede abrir el audio dale Abad gracias Diego bien hasta ahí algo también digamos para complementar ese tema lo que he visto lo que les digo a veces digamos del lado de de nuestro departamento de gestión humana o de nuestra organización le ponemos como mucho misterio al tema ¿sí? y en realidad si lo hablamos abiertamente el misterio baja y se reduce digamos ya la persona no se siente invasiva o las personas que tienen esa orientación no se sienten invadidas digamos en su espacio ¿de acuerdo? muy bien entonces tenemos una diversidad tenemos que incluir diferentes tipos de personas en nuestra compañía o debemos hacerlo ¿por qué? porque nuestras organizaciones van a crecer y herramientas como SuccessFactor nos van a llevar apoyar todo el tema de la diversidad e inclusión voy a pasar por un momento a la herramienta y les quiero mostrar un segundo un segundo acá está esto se cerró pues indicado hay diferentes herramientas que nos ayudan primero a mantener la información de los colaboradores segundo a mantener el ciclo del talento y tercero a tener la información registrada con respecto a esa diversidad que tienen las diferentes personas que tenemos en la compañía para los que no hemos visto de pronto SuccessFactor en algún momento esta es nuestra pantalla de inicio yo entra ahí directamente no digito usuario y clave obviamente pregunta usuario y clave cuando ingresamos si tengo un sistema donde con un usuario y una clave una primera vez ingreso a todos los sistemas de mi compañía pues no es necesario si tengo una persona con una capacidad diferente donde de pronto no ven hay sistemas que apoyan otros sistemas que te leen la pantalla un sistema que se llama JAWS J-A-W-S que lee la pantalla y te va indicando donde estás y eso pues empieza a convertir más inclusivo nuestra organización en SuccessFactor yo puedo tener el registro de las personas que hay información de la persona tengo información personal información de empleo diferentes datos entre estos datos incluso puedo colocar si tiene alguna capacidad especial si pertenece a una etnia a una minoría en el caso de Estados Unidos maneja mucho también las minorías de lo que es veterano de Gala creo nosotros podemos colocar cualquier otro registro que nos permita tener más información de nuestros colaboradores ¿de acuerdo? toda la información de empleo el impuesto que ocupa información propia de la persona puede que nos diga en algunas listas digamos del tema del sexo prefieren colocar no pues coloquemos hombre o mujer nos refirimos más a la parte física y ya y muchos lo aceptan de esa manera algunos prefieren colocar no pues coloquemos hombre o mujer en la lista y coloquemos otros y ya o coloquemos todo el detalle de la comunidad LGTBI y colocamos la información si eso es lo que se desea para algunos no es muy relevante el tema e incluso la información pues como depende de permisos pues yo propiamente voy a colocar que yo era gay no sé o heterosexual o lesbiana y las demás personas no van a ver esa información si así lo quisiéramos entonces puedo manejar toda la información y con respecto al ciclo de talento de deshacer facto yo puedo tener la información de qué personas recluto y miren que siempre he hablado de personas porque no hablo de hombre o mujer sino yo recluto personas con ciertas habilidades ese es el módulo de reclutamiento donde se administra la parte de reclutamiento cuáles son los puestos cuáles son los candidatos que se han registrado donde se publicó desde ese factor yo puedo publicar internamente a las personas que entran al sistema directamente en mi compañía o lo publico en mi página principal en mi página web en el muchas compañías tienen el trabajo con nosotros o un ese a nuestra compañía yo aquí puedo diferentes candidatos que por ejemplo porque preguntamos por personas porque en mi descripción del perfil de puesto la cual voy a ingresar lo que buscamos es que en esa descripción si están mis deberes y responsabilidades es un ejemplo están mis resumen del puesto qué es lo que debo hacer las competencias que debo tener quizás tengo algunas competencias específicas para toda la organización tres, dos competencias y algunas competencias propias del cargo eso quiere decir que yo estoy buscando una persona que cumpla con una licenciatura que tenga resolución de conflictos que tenga comunicación y que va a tener estas responsabilidades en ningún momento estoy buscando que sea hombre o mujer blanco, negro bajito, alto flaco, gordo estoy buscando una persona con ciertas habilidades ¿de acuerdo? y eso es lo que eso nos va a permitir que seamos más inclusivos que tengamos más diversidad en nuestra empresa algo importante que tiene SACFACTOR es un apoyo que nos ayuda a analizar mejor cómo estamos colocando esta descripción de puesto para que algunas personas o los reclutadores no se sesguen a buscar hombre o mujer específicamente en algún cargo entonces tengo toda la información que requiero las habilidades que requiero que estoy reclutando yo requiero unas habilidades yo no requiero que tenga cabello corto ni que tenga cabello largo y que sea alto, bajito blanco, negro como ya les dije yo requiero ciertas habilidades que tenga esa persona ¿de acuerdo? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo voy a ver? vamos a darles un ejemplo de compañías que tienen el trabajo con nosotros esta es nuestra línea esto es el hecho con SACFACTOR este es el trabajo con nosotros de esta compañía si ustedes en Gran Avianca van a encontrar el trabajo con nosotros esta es SACFACTOR y yo aquí puedo buscar aquí la compañía en realidad las compañías lo que vamos a hacer es vendernos para buscar el talento es decir yo como persona que estoy buscando empleo me voy a enamorar de la compañía cuando veo imágenes cuando veo video cuando digo están buscando alguien administrativo que yo quiero postularme como administrativo o están buscando un piloto o están buscando alguien de servicio al cliente yo me postulo o busco ofertas acá nosotros como compañía a través de esta herramienta de esos factores que es el marketing pues yo me voy a postular o sea nosotros como compañía debemos enamorar a las personas que están fuera de la compañía a que vengan a trabajar con nosotros este es un ejemplo este es otro antes Sanitas también es SACFACTOR tiene también una página que permite enamorar a quien a quien quiere trabajar con ellos ¿de acuerdo? y si uno ve las páginas en realidad las páginas buscan personas aquí simplemente están diciendo si usted es personal médico venga a trabajar con nosotros pues si es personal laboratorio venga a trabajar con nosotros y que vacantes hay o puedo buscar por palabras claves epidemiólogos 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 pues vamos a ver si hay alguna o no hay auxilios de enfermerías y aquí me dice cuáles son los cargos que hay voy a buscar este médico pediatra por ejemplo y me da la información y vean que al final yo busco es por unas competencias unas responsabilidades ¿de acuerdo? yo estoy buscando personas muy bien ahora entonces tenemos un ciclo de talento yo recluto busco personas yo le registro algunos objetivos o le haciendo algunos objetivos para que esas personas entrar aquí con otro para que esas personas sepan qué es lo que está buscando la compañía hacia dónde vamos todos los objetivos deben estar todos enlazados en nuestra compañía para que todos sepamos cuál es el gran logro a dónde vamos a llegar entre con otro usuario aquí vemos algunos objetivos costo futuro lograr la satisfacción del cliente por lo menos del 8.5 por servicios todos esos son objetivos que permiten registrar satisfactor y así poder enfocarnos en lo que realmente hemos logrado esta es la pantalla donde registra objetivos podemos crear objetivos de grupo que son objetivos de grupo el evita la venta en planetas por ejemplo y eso hace que todos sepamos hacia dónde vamos siempre enfocado en nuestras personas en la organización hacia dónde vamos a más diversidad más inclusión vamos a tener mejores ideas y vamos a lograr mejor nuestros objetivos otro punto es como le decíamos en la presentación cuando yo me ocupo de talento de su desarrollo pues debo evaluarlo de una u otra forma debo evaluarlo entonces el factor permite tener evaluaciones de desempeño a la final evalúo evalúo pues unas competencias y unos objetivos yo lo contraté porque dije que tenía unas competencias lo hemos desarrollado para que las logre le hemos dado los elementos necesarios para que logre sus objetivos por lo tanto en algún momento lo vamos a calificar ¿para qué lo vamos a calificar? para ver en qué debemos mejorar y luego ir a unos objetivos de desarrollo y colocar algunos objetivos de desarrollo para que siga creciendo dentro de la organización de acuerdo esto rápidamente un objetivo de desarrollo cuando hago eso cuando evaluamos reclutamos enlacionarnos objetivos le evalúo desarrollamos a la persona porque tiene grandes habilidades de nuevo diferente de su religión raza sexualidad la persona después de calificar vamos a tener cómo vamos a hacer un proceso de calibración que también permite eso es FAT ¿qué es ese proceso de calibración? ¿qué podemos definir en una en un inbox que muchas compañías manejan cómo vamos a mantener digamos toda esa diversidad dentro de esa compañía entra un momento a calibración rápidamente el tiempo se empieza a disminuir la calibración nos va a permitir que tengamos una visual completa de nuestra compañía con respecto a donde han arriesgado las personas como tal miren que viene diseñado también para que nos muestremos si es hombre o mujer simplemente mostramos la calibración digamos un reflejo de de algo que parece un hombre algo que parece una mujer la imagen y nos trae algunos indicadores por ejemplo si es candidato para diversidad si pertenece a un grupo específico o no y así podemos mantener digamos una balanza de las personas en nuestra organización vamos a decir porque esta persona está acá debería estar en este punto porque tengo muy pocas personas en el centro necesitamos acotar esa campana de graos y establecer una equidad en la organización de acuerdo a las evaluaciones ¿de acuerdo? o desarrollar estas personas que no están tan cercas al centro de la campana necesitamos desarrollar esas personas también podemos visualizar también podemos visualizar cuando ya las personas las evaluamos desarrollamos va a suceder a otra persona o necesitamos buscarle otra posición ¿por qué? porque ya se desarrolló la compañía nos aportó podemos ver nuestro Ninebots y ver dónde están las personas aquí aparecen con foto pero eso es configurable si queremos o no queremos fotos y me aparecen ciertos indicadores igual aquí hay hasta indicadores de diversidad si es candidato de diversidad o si pertenece a un grupo específico entonces puedes ver las personas dónde están ubicadas hay que encontrar cómo podemos armar grupos de talentos muy importante esto porque los grupos de talentos no dependen tampoco de ninguna etnia o sexo o cultura simplemente son personas que hemos considerado que son expertas en cierto tema y que nos aportan de diferentes maneras a la compañía ya para terminar el sistema con toda esta información puedo administrarla puedo tener algunos resultados un segundo yo hago esto puedo tener mucha información varios reportes quizás el factor trae algo muy interesante que es el analítico analítico me permite tomar toda la información hacer predicciones futuras quizás de cuánta diversidad más debo tener cuánta gente debo contratar qué es lo que tengo actualmente cuál es la brecha digamos entre quizás hombres mujeres toda esa información que es relevante también para la toma de decisiones en la compañía no sé si me echar una pregunta porque vamos a finalizar y respondamos las preguntas solamente quiero mostrarles que se hace factor en la parte de reportes la parte de analíticos este es el módulo de analíticos podemos abordar muchos resultados tener una variedad de información y hacer predicciones al futuro sobre lo que sobre el crecimiento de la organización entonces el sistema me va a mostrar estadísticas propias beneficios operativos porcentaje de contrataciones en esas tendras porcentajes es el laboral fracaso en nuevas contrataciones es decir contraté personas estuve estudiaron un día a día una semana y se fueron puedo tener información aquí sobre todo en perfil personal en diversidad de hecho aquí dice biografía de diversidad en el resultado si quiero saber edad media de la planta cuáles las edades que tenemos en la organización si de pronto estoy reclutando mucha gente joven o mucha gente ya mayor necesito balancear porque todos aportan entonces el promedio de edades por años porcentaje personal menor de 30 años ciertas estadísticas aquí incluso por unidad organizativa donde están el porcentaje de personas ¿de acuerdo? puedo filtrar puedo filtrar digamos por género que quisiera digamos y el sistema aquí me voy a mostrar por géneros las diferentes edades entonces voy a tener una cantidad de estadísticas voy a hacer predicciones también que me van a mostrar ¿qué decisión debemos tomar para el futuro de nuestra organización? estoy contratando gente muy joven me hace falta gente con experiencia o tengo mucha gente con experiencia y no estoy desarrollando nuevos nuevos talentos no estoy contratando muchas mujeres o al contrario he contratado muchas mujeres y tengo nivel bajo de hombres no estoy contratando otras culturas necesito contratar más de otras culturas porque necesito aportar porque ya estoy globalizando mi negocio todos esos aspectos dan importancia y nos llevan a que tengamos mayor diversidad mayor inclusión y que nuestra organización vaya creciendo y se vaya globalizando que es lo que hoy en día la tendencia de todo el mundo y es como funciona la comunidad hoy en día eso queríamos hablar eso queríamos compartir no sé si tiene alguna pregunta Diego no sé si quieres decir algo adicional sí claro con respecto a la encuesta a la encuesta que mencioné al principio el tema de la diversidad e inclusión es nuevo en su organización el 70% respondió que sí es nuevo y el 30% no y ahí uno se da cuenta qué tan importante es este tema es algo que se viene enfrentando durante décadas cierto y que hoy en día no se puede ignorar y está cada vez más presente dentro de las de las de las compañías a través de la multicultura cierto las multigeneraciones y toda la diversidad que podemos encontrar dentro de la fuerza laboral y es importante y el por qué mencionamos y por qué quisimos mostrar hoy en día una herramienta como SAP SuccessFactor es por lo mismo porque dentro de la organización y dentro de estos estudios que ha hecho SAP ya como les mencionaba antes ya bastante tiempo impulsando todos estos temas dentro de sus herramientas y que se han detectado tres principales como puntos que tratan los temas pero no los resuelven por ejemplo hay empresas que invierten fuertemente en todo lo que son programas de capacitación y concienciación de los prejuicios pero que generalmente parten con mucha fuerza y van perdiendo esta misma fuerza o la redundancia con el tiempo o los mismos reportes que se miden ni que se rastrean estos números pero en el camino también pierden la dirección y no saben qué hacer con eso o algunos centran su esfuerzo en lo que significa la ciclaría del talento pero no en todas las partes de lo que significa los procesos de recursos humanos entonces SAP SuccessFactor al tener una herramienta completa que pasa por todos los procesos te ayuda un poco o te ayuda en todos los procesos a poder dar este empoderamiento a aquellos que son los tomadores de decisiones de los procesos para que no pierdan fuerza cada una de las iniciativas que estamos haciendo y en función de eso como vimos lo que nos mostraba Tain te va entregando diferentes herramientas o lugares donde puedes repositar datos o te da indicadores que te van ayudando a poder controlar lo que significa estos datos y así cuando se tengan que tomar decisiones el sesgo quede de lado con esto ya integra lo que significa todos los procesos con esta diversidad que podemos encontrar durante el ciclo de guía de los empleados de los colaboradores ¿cierto? y la tecnología para lo que significa la gestión del capital humano está ahí la tenemos y la podemos utilizar dentro de lo que yo les mencioné el SuccessFactor tiene una guía completa de cómo poder implementar estas diferentes mejores prácticas si lo queremos llamar de alguna forma dentro de sus procesos y a través de esta herramienta nosotros como MyPUS ahí elaboramos algunos programas de asesoramiento de análisis de lo que tengan actualmente implementado o si es que están recién en la implementación o revisando cómo poder incluirlas dentro del plan para poder hacer las partes de su organización además dejarlo invitado a que no escriban ¿cierto? en función de lo que significa para ustedes y con la urgencia y nosotros poder a través de una conversación indagar en lo que necesitan y así poder acompañarlo en su proceso de transformación digital no sé si hasta ahora no hay ninguna otra pregunta en el chat no sé si alguien quiera levantar la mano o quiera hablar en función de las dudas que tengan o si no doy paso a que nos conozcan un poco quienes sepimos Elena creo que no hay ninguna pregunta en el chat no pero ahora no bueno hay una y es si vamos a estar compartiendo y la respuesta es que sí al igual les estaremos compartiendo el video para que ustedes puedan compartirlo con más personas en su organización si es necesario entonces dejo proseguir Diego ya gracias bueno les cuento un poco de quién es Epius ayúdenme a toda la gente bueno Epius es una empresa multinacional ¿cierto? que tiene origen en Sudáfrica con llamas de 35 años de experiencia básicamente nos dedicamos al mundo de recursos humanos somos el contratista independiente más grande del mundo en relación a los productos SAP para la gestión del capital humano socio y partner de desarrollo SAP tenemos premios que nos reconocen hoy día como líder de lo que significa en implementaciones y en llevar la transformación digital de la mano de SAP para nuestros clientes tenemos diferentes servicios que van más allá de la implementación como desarrollo de innovación con producto de innovación propia ¿cierto? pero que van muy ligados y de la mano de SAP tenemos también diferentes otros servicios que nos pudiesen ayudar a poder llevar a cabo todo lo que significa el proceso de transformación digital y por último decirles que tenemos también una causa o parte del grupo que conforma el grupo Elefana al cual parte al cual es parte de Pius está ERP que es Elefante Relacionante de Personas que básicamente todo nuestro profit o el 1% de lo que significa nuestra ganancia se va en proyectos para conservar la vida de elefantes y rinocerontes a través a través a través de las personas eso Elena creo que estamos pasando un poquito el tiempo muchas gracias a quienes permanecieron hasta el final si tienen preguntas las pueden dejar ahí o Elena nos va a compartir con ustedes nuestros contactos para que podamos indagar más en lo que ustedes pueden necesitar muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias a ti y Diego los invitamos a resolver una encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión muchas gracias a todos por participar